Hola, en este video te explicaremos cómo realizar tu proceso de matrícula. Una vez nos envíes el soporte de tu primer pago, este será cargado en nuestro sistema y se enviará un correo electrónico con la información para poder iniciar. Da clic en el botón Inicia tu matrícula. En esta pantalla visualizarás nuestro mensaje de bienvenida. Aquí debes marcar Aceptar en los términos y condiciones, visualizarás un resumen de tu programa en la parte inferior y debes marcar en Empecemos. En Cuepa nos interesa conocerte y para eso completarás en este paso tus datos personales y realizarás una encuesta. A continuación podrás descargar tu contrato, dando clic en el botón Contrato y pagaré. Una vez se descargue podrás verificar la información y deberás firmar este documento para ser cargado. En esta pantalla realizaremos el cargue de la documentación. Para este proceso necesitamos Contrato firmado, pagaré, anexos de matrícula, tu documento de identidad, certificado del último grado aprobado o el compromiso de entrega de este documento, certificado de la EPS, anexos adicionales, tu foto en formato JPG o PNG y adicionalmente, si eres una excepción, los soportes. Una vez realicemos la validación de tus documentos, a tu correo electrónico recibirás un mensaje para poder continuar con este proceso. Da clic en el botón de Inducción. Aquí vas a seleccionar fecha y hora de tu inducción. Selecciona la opción que más se ajuste a tu disponibilidad y marca Siguiente. Visualizarás un video de Bienvenida. Una vez finalice, haz clic en el botón de Siguiente. Hola, bienvenido a Cuepa. Seguido de esto, realizaremos la activación de tu correo institucional y tu usuario en plataforma. Visualizarás Usuario y Contraseña. Una vez sean validadas estas dos herramientas, podrás marcar clic en Siguiente. Hemos llegado a nuestro paso de bienvenida. En este paso encontrarás el resumen de tu programa que podrás descargar, visualizarás tu carnet institucional y con esto estamos listos para empezar. Nos vemos en clase. ¡El du заключimiento! ¡Cueili de esta닝a! ¡Cueili de esta tensión!